Mi gran deseo hoy es hacerte feliz Pero tu orgullo y personalidad te alejan de mí El error que cometí mi amor no me lo perdonaría jamás Cada día viviré rogando por tu amor Te vuelvas a mi lado y pido por favor Sabes que te extraño, que no soy nada sin vos Sabes que te amo, lo dice tu corazón Estuve presente cada vez que tuviste más Los lindos respetos se me vio en los corazones Por favor, por favor, por favor, por favor Porque un poquito puedo vivir sin tu amor Mejor paro, no soy nada sin vos Y un poco de miedo, un lástima de mi corazón Extraño de amor Extraño de amor Extraño de amor Por favor, por favor, por favor, por favor No soy nada sin vos Volvamos a amor 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 Gracias por ver el video.